Bueno, lo primero, muchas gracias a los organizadores por darme la ocasión y a los asistentes aquí y los que nos siguen por seguirnos aquí a estas horas, que algunos estamos pensando en el partido y otros en la comida, pero bueno, da igual. Bien, yo lo primero me voy a tomar la licencia de un poco, de tomarlo esto con un poquito más de marcha por las horas que son y eso es ser el quinto y bueno, ser el último lo llevo ya en el apellido, o sea, ya desde pequeñito, pero siempre, pero cuando vi yo ya me viene el programa, pues ya preparé material un poquito, a ver si esto lo podemos un poquito animar. De entrada, creo que he traído un material que puedo responder a las sugerencias, a las directrices un poco de nuestro director, de pensando en pequeñas empresas, autónomos incluso, pymes, emprendimiento, internacionalización e innovación. Espero que haber acertado. Bien, cuando María José me habló del tema, pues sí, bienes de equipo, lo he tenido en mi ADN hace años, como ha contado, pero de alguna manera uno es de telecomunicación y ha estado más en relación con las TIC. Te dije, bueno, pues a lo mejor podemos hablar de cómo meter el mundo de las TIC en el mundo de los bienes de equipo, que llevo muchos años con el mundo de la patronal, como decía, y no creas que con mucho éxito, porque esto tiene sus pasos. Yo he estructurado el tema, primero, las TIC en el sector de bienes de equipo, dos flasher de situación y evolución, que llamamos bienes de equipo, porque cada uno lo llama de una manera, dónde y cómo emprender con TIC en bienes de equipo, o sea, aquí las TIC, aquí los bienes de equipo, cómo podemos emprender, pensando en esos emprendedores, esa innovación, esa internacionalización, y luego, como los ejemplos, pues siempre a veces uno se los queda mejor, pues he cogido unos cuantos ejemplos de posibles escenarios donde poder aplicar esos bienes de equipo con TIC incorporado. Y pensando también en los cuatro países de la Alianza del Pacífico, donde creo que estos bienes de equipo pueden tener recorrido. Y luego, pues una reflexión a modo de conclusión y potencial de desarrollo que presenta esto que les voy a presentar. Bien, entonces, entrando en materia, primero, a efectos de terminología, aunque estamos ya un poco al final de la jornada, pero bueno, bienes de equipo, que son todo aquello que me permite producir otros bienes y servicios. A la mente nos vienen enseguida las máquinas, pero no tienen por qué ser solo las máquinas, pueden ser unas tuberías, como ahora veremos, etc. O sea, pero vamos, en principio, una primera aproximación de las máquinas. Algo tangible, bienes de inversión, que eso ya se va a dar un poco de patadas, pero me da la impresión con lo que viene detrás de las TIC, que es algo intangible. Bien, luego, es un B2B, en terminología anglosajona, empresa a empresa. O sea, el comprador no es el usuario final, el comprador es alguien que usa ese bien de equipo para producir otros bienes, con lo cual estamos hablando entre profesionales. Eso lleva consigo que la documentación es como es, la negociación es distinta, etc. No perdamos eso de vista. Por tanto, es un negocio, un sector muy profesionalizado. Y es muy intensivo en el uso de las tecnologías. Bien, eso a modo de marco de referencia. Bien, si nos vamos a ver a números de qué estamos hablando y cuánto, pues ustedes pueden entrar en la página web de SERCOVE, que es la patronal del sector de bienes de equipo aquí en España, donde acaba de publicar recientemente el avance de la foto del sector de bienes de equipo en España del 2013. De ahí he sacado estos datos. Y, bueno, pues ahí podrán ver que cuando hablamos de bienes de equipo, pues hablamos de construcciones metálicas, que ahí tienen el peso porcentual que supone, dentro del sector que agrupa esta patronal, eso es un 8%. Maquinaria mecánica, estamos hablando de un 40%, potente. Mecánica, luego entra la electricidad en el tiempo, electrotecnia, la electrotecnia, motores, etc., 27%, potente también. La electrónica no de bienes de consumo, no la que compramos en el iPad, etc., sino la electrónica profesional, de alguna manera tiene un peso pequeño, como ven, un 6%. Y equipos de transporte, donde estos señores, pues dicen que solo contemplan aeronáutico y ferrocarril. Automoción no existe para ellos. Con lo cual, bueno, es una manera de verlo. O sea, ¿qué ocurre? Que hay otra patronal, el sector de automoción, tiene vida propia, y de alguna manera no lo incluyen en esta foto. No quiere decir que no sea tan bien, bueno, importante ni mucho menos. Y el sector marítimo, por ejemplo, pues tampoco lo contemplan. Bueno, pues muy bien. Entonces, eso lo digo a modo de referencia, para que no les extrañan a lo mejor esas cifras. Un 15% el sector de equipos de transporte. A nivel global, ¿cuál es el tamaño de la tarta? ¿De qué estamos hablando? Pues en 2013 estamos hablando de que las industrias del sector de bienes de equipo en España han facturado del orden de 50.000 millones de euros. Un detalle es que aquí he puesto MM para millón. Ya sabemos que cada uno lo llama de una manera. Aquí, MM, millón. Aquí, en los próximos minutos. Como novedad es que, por primera vez, ya saben ustedes el problema que hay en España, que, bueno, pues no tira como nos gustaría. Y ya parece que en 2013 ya se igualan las exportaciones con las importaciones. Incluso supera ligeramente las exportaciones al volumen de las importaciones. Estamos hablando de 36.000 millones de euros las importaciones y otras 36.000 las exportaciones. De esa tarta, de ese tamaño estamos hablando. Si nos miramos a la exportación, el año 2013 se portó muy bien. Incrementó un 8,3% respecto al año anterior. No tengo un desglose por países de la Alianza del Pacífico, pero nos dice que en Iberoamérica subió en 2013 respecto al año anterior un 13… No, supuso un 13,1% del volumen total e incrementó de un 7,2% respecto al año anterior. En la Unión Europea supone la mitad de las exportaciones y tuvo un comportamiento ligeramente… Esto creo que es una rata porque es el 21%, porque subió bastante en la Unión Europea. Detalle, en Oriente Próximo España está vendiendo mucho, 86%, países de Arabia, etc. África del Norte se está portando también muy bien, 25,4%. En cuanto a personas empleadas, 256.000 empleados y luego la tarta esta que se dice, el inducido, que cada uno lo mide como quiere, pero un 2 por 1 no está mal, 500.000 inducidos. Orgalime, que es el equivalente de algún modo a Sercove a nivel europeo, habla de que estamos hablando de 10 millones de empleados en este sector, en lo parecido a este sector, porque en cada país lo llaman de una manera, estamos hablando de 10 millones de personas. Luego, si hacemos el zoom de qué tipo de máquinas se están comportando mejor, maquinaria agraria mejor, en 2013, máquina herramienta se va recuperando, electrotecnia bien, electrónica mal. Esos son los cuatro flashes. Flashes de sector, de qué es bienes de equipo. Y bueno, pues me he traído aquí, tienen ustedes en el informe que les digo, pues un detalle con tablas y tal, evidentemente no las vamos a poner aquí, pero me va a permitir leer un poco palabras para que vean de qué estamos hablando. Estamos hablando desde cosas con poco valor añadido, tuberías, estructuras, compuertas, naves, calderería, cisternas, caldera, etc. Subimos, metemos electricidad, electrotecnia, máquinas, montones no eléctricos, turbinas, bombeos y compresores, válvulas. Estamos hablando de hornos y quemadores, elevación y manipulación, filtración, depuración, pesaje, dosificación. Estamos hablando de maquinaria agrícola, tractores y todos los aperos, etc. Estamos hablando de máquinas y herramientas, los tornos, etc. Estamos hablando de máquinas para la construcción, para la alimentación, bebida, textil, para artes gráficas. Y punto suspensivo. Estamos hablando de motores, hilos y cables eléctricos. Estamos hablando de equipos de distribución de componentes eléctricos. Estamos hablando de componentes electrónicos, radio, televisión, telecomunicaciones. Estamos hablando de electromedicina, estamos hablando de equipos de medida, verificación y análisis, equipos de navegación y detección, material ferroviario, aeroespacial. Estamos hablando de muchas cosas. Un sector que, bueno, pues hay un poco cajón de desastre de muchas cosas. Pero es el, digamos, el sector industria, digamos, por origen, por naturaleza. Es el tangible. Es donde, de alguna manera, cuando se habla de que hay que reindustrializar Europa, hay que reindustrializar España, evidentemente hay que mirar, hay que echar otra vez los ojos a este tipo de sectores que estaban un poco ahí, pues como tecnología un poco del siglo XIX casi, ¿no? Con esto de las TIC nos ha nublado un poquito el tema. Bien, foto, un poquito de qué datos equivalentes tenemos en los países de la Alianza del Pacífico. Pues no tengo el equivalente para comparar, que sería lo ideal, pero hay varios estudios que yo he ido mirando. A ver si encuentro aquí la chuleta. Y, bueno, pues en México, por ejemplo, pues ya nos han contado anteriormente lo que llaman los ensambladores, las maquiladoras. Hay un, eso, grandes, hemos visto que hay grandes fábricas de automoción, de electrónica. Eso lleva consigo a que eso no se hace solo. Hay robots, hay etcétera. Hay un gran parque de bienes de equipo instalados. A partir de ahora, BE es bienes de equipo. Entonces, sobre todo en el sector de automoción y sector de electrónica, muy potente en México, y, por tanto, mucho parque de bienes de equipo instalados. No quiere decir que se produzca bienes de equipo en México, pero a verlo hay loco, como decimos aquí. Maquinaria agrícola y forestal, pues uno de los estudios que me ha chocado es que en México es pequeñito en volumen en cuanto a la maquinaria de producción local, pero está creciendo fuerte. Del 2010 al 2005, que son los datos que he podido ver, pues como ven, casi has duplicado aún. De 390 a 670 millones de dólares. Pero esto no es nada si metemos aquí la gran producción de lo que nos han contado en la primera ponencia, de que porque está John Deere, está Massey Ferguson, está Holland, de alguna manera son los tres mayores fabricantes de maquinaria agrícola, están instalados allí y, evidentemente, eso no está en estas cifras. Pero ahí hay mucho de materia agrícola. España exporta 953 millones de euros en 2013 de maquinaria agrícola, pues más que toda la producción a nivel local que hay en México. Es un dato porque luego volveremos sobre ello. Si nos fijamos en Chile, pues ahí, ¿qué cosas me han llamado la atención o destacan? Pues mucha maquinaria de obras públicas y minería, pero apenas hay fabricación local. Ahí, digamos, que es donde tienen el puerto de ataque, de anclaje, los grandes fabricantes de material, de equipamiento de obra pública, de alguna manera, y para venderlo al propio mercado de Chile y al resto de Latinoamérica. Entonces, de alguna manera, es el centro, el núcleo, el HAF, el concentrador, donde los grandes fabricantes de bienes de equipo de ese tipo de subsector aterrizan en Chile para vender allí y desde allí a otro lado. España exporta en maquinaria de ese tipo, 1.600 millones de euros, que es bastante. Chile importa 3.650 millones de dólares. No he querido cambiar euros a dólares, dólares americanos. ¿De dónde los importa? Pues Estados Unidos, Japón, Alemania y Brasil. Son datos flashes. Luego, otra cosa que me ha chocado, material eléctrico, cobre, Chile, asociado. Bueno, pues material eléctrico, poquito. Exportación, importación. Exportación, 440 millones de dólares. Poquito me ha parecido. Importación, 3.067 millones de dólares. España solo en ese capítulo exporta 8.500 millones de euros. ¿Qué me indica aquí? Pues que a priori tiene la materia prima, pero la transformación tiene mucho recorrido. O sea, el paso del hilo de cobre al hilo de cobre a material eléctrico, pues es el paso natural. Parece que esa asignatura la tienen ahí pendiente. España es el décimo proveedor en material eléctrico a Chile. Cambiamos el foco geográfico. Perú, ¿qué me ha chocado ahí? Pues un estudio que he visto de máquina y herramienta, que me ha parecido, pues pobre. O sea, 70 apenas produce en máquina y herramienta en Perú. Está con fuerte desarrollo, como sabemos. Importa 70 millones de dólares americanos. Me ha parecido poco. España es potente en máquina y herramienta, que como he dicho, más o menos se mantiene. Sobre todo en el norte de España, en el País Vasco, es muy potente en máquina y herramienta. Y España exporta 952 millones de euros. Y Perú solo en 70. Bueno, pues hay ahí una simbiosis a primera vista. ¿De dónde lo trae? 12% de China, Alemania, Estados Unidos. Luego, en Perú están lanzando proyectos muy emblemáticos que vienen a cuento del tema que nos trae aquí. Por ejemplo, acaban de adjudicar y están ahora en marcha de implantación una red dorsal de fibra óptica norte-sur que va a ser independiente de los operadores. Ahí los dos operadores de telecomunicaciones fuertes son el de Telefónica y Claro. Y, bueno, pues la idea es que esto va a ser neutro para dar servicio a los que quieran usar. Pero va a ser una infraestructura que puede cambiar mucho el potencial de desarrollo del país. Bueno, pues bien, para ellos, 13.000 y pico kilómetros de fibra óptica, 400 millones de dólares. El Banco Mundial, de alguna manera, parece que lo ha sugerido, lo ha impulsado. Pues un proyecto que puede ser el embrión para luego ir colgando de ahí otros proyectos de menor envergadura. Luego tienen otro proyecto que todavía no he visto las especificaciones, pero que parece que apunta bien, que es una supervisión electrónica y seguridad de tránsito en toda la red viaria nacional de Perú. Eso llevará aquí por la videovigilancia, de medidas, con lo cual habrá bienes de equipo ahí, pues digamos, pues, a montón. Vale, lo he elegido ahí como ejemplo. Colombia, pues, ¿qué me ha chocado ahí? Pues que va como un tiro en el tema de las TIC. Alta inversión en redes de telecomunicación, en producción de software, en servicios de IT. TIC supone el 1,4% del PIB. Tiene proyectos ambiciosos de gobierno electrónico. Están impulsando la TDT con el sistema, además, europeo, que los otros tres países de la Alianza del Pacífico han cogido otro sistema, pero bueno, luego si quieren volvemos a ello. Y entonces España está, de alguna manera, muy bien posicionada en el desarrollo de la TDT en Colombia. Y esta mañana en la comida me acaban de comentar que acaban también de incorporar las infraestructuras comunes de telecomunicación que se ha desarrollado en España. Y entonces en Colombia también lo van a implantar. Entonces, Colombia, las TIC, pues, potentes. Bien, después de ese flash, voy un poco acelerado por el tiempo, viene el equipo, ya nos hemos hecho una primera aproximación. Las TIC, pues aquí lo hay a pasar más rápido, informática y comunicaciones, porque lo mismo que los viene el equipo, pues nos vienen un poquito más alejados, de alguna manera. Las TIC, últimamente con los teléfonos y todo esto, las tenemos más al día, ¿no? Que incluye esto, todo lo que llamamos informática, todo lo que llamamos comunicación, en general procesamiento de la información. Pero fíjense el detalle que quiero remarcar aquí. Aquí estamos hablando de intangibles. En otro lado estamos hablando de tangibles. Una máquina que coge un hierro, lo dobla, hace cosas, etcétera. Cuando yo vendía a un operador que se llama Telefónica, nos vendíamos las centrales de conmutación al precio del cobre en Chile. ¿Por qué? Porque eran barras de cobre. Hoy en día no se parecen en nada. De alguna manera venimos de ahí, de doblar barras de cobre, etcétera. Bueno, las TIC de ahora no se parecen en nada. Estamos hablando de Internet, estamos hablando de sistemas de control, estamos hablando de la nube, el cloud, el big data, etcétera. Bueno, crecimiento y perspectivas elevadas. Son altas y prometen seguir siendo altas. Otro detalle, omnipresencia sectorial. Están en todos los lados. Están en la cocina nuestra, están en nuestro bolsillo, etcétera, pero están también en las empresas, como ahora veremos. O sea, están ya en todos los sitios, para bien, en principio. Bien, diferencia con el sector anterior. Bueno, aquí es, lo del otro era un B2B, profesional a profesional, aquí es B2C o B2B. Business al consumidor, cuando yo voy a comprar un iPad o no sé qué, es un negocio a consumidor final. No entramos en ello, porque no toca hoy hablar de ello. Bien el consumo. Pero también es un B2B, un negocio de empresa a empresa, que es el caso de los propios equipos TIC profesionales. Un radiotransmisor, un repetidor, una antena de alguna manera de televisión, eso es un sistema de bienes de equipo, y eso el que lo compra no es un particular, es, a su vez, otra empresa o una administración. Están metidos en los bienes embebidos o embarcados, según como queramos traducir el tema de embebe. O sea, están metidos dentro. Una lavadora, hoy en día, cuando la ponemos, elegimos el programa, detrás que hay un programa ITIC, de alguna manera, están metidos, embarcados ahí, aunque no nos lo demos cuenta. De alguna manera. Entonces, hoy en día, los bienes de equipo han pasado de ser hierros, han pasado a ser máquinas, a causa mecánica, mecánica con motor, cosa electrotecnia, ya tenemos la electrónica metida también. Porque el ejemplo del coche, es otro paradigmático, hoy en día el coche tiene más electrónica ya que mecánica, ¿no? Bueno, pues eso pasa en muchos de los bienes de equipo. Alta versatilidad y adaptabilidad, gracias a la programación software. No te gusta hacerlo esto, a esta velocidad, cambia el programa y lo hace de otra manera. Alta versatilidad. Bien, centrándonos en TIC industriales, que es lo que nos toca hoy, diferencia respecto a las TIC, digamos, de usuario doméstico, a nuestro Windows, a nuestro Android, este que tenemos últimamente y tal. En TIC industriales no hay modelos ni actores universales. Aquí no existe el modelo OSI, el modelo OSI es un sistema de referencia de comunicaciones que tenemos los expertos para el tema de comunicaciones, a nivel mundial. Todo esto nos fijamos en ese, siete niveles que hay, que no les voy a contar, evidentemente, pero tenemos un marco de referencia, de cómo deben ser las comunicaciones, que son los protocolos, el Internet no es más que un protocolo, es uno de esos niveles, etcétera. Aquí no existe el equivalente industrial. Aquí cada fabricante impone lo que le puede imponer. O sea, un gran fabricante impone su norma de comunicación, etcétera. No existe un referente. Con lo cual, la interoperabilidad aquí brilla por su ausencia. No existe aquí el que ha impuesto su modelo, porque sí, no existe el Windows industrial, no existe el Microsoft, no existe el Google, no existe el Android, que de alguna manera lo impone, no existe el Apple. Aquí cada fabricante, pues saca su desarrollo, etcétera. Aunque, ojo, volveremos a ello más adelante, aparecen cosas, que se llama Arduino, apúntenlo por ahí, que viene a ser un poco el equivalente, a lo que en su día fue el Linux, que bueno, que ahora mismo se llama Android, de alguna manera, pero bueno, hace 30 años empezamos ya con el software de fuentes abiertas, ahora empieza a hablarse del hardware de puertas abiertas, que eso se da de patadas, contra lo que estamos diciendo, que aquí cada empresa trata de imponer su sistema. Bueno, pues empieza a ver ya una cosa, que son hardware de fuentes abiertas, que lo compra uno en la tienda, lo va ensamblando en su casita y hace cosas. No existe una metodología aceptada, no se trata la seguridad, y eso como vamos a ver ahora, puede ser un gran problema, para lo que vamos a ver, porque digo aquí, será o es ya un problema, o sea, el tema de la seguridad, para qué, para que va a tratarse la seguridad de las TIC, en una máquina que sirve para hacer tornillos, y que los hace aquí y punto, y no se comunica con nadie, para qué no vamos a preocupar la seguridad. Bien, pues eso está cambiando. Las TIC intervienen en el diseño, en control de procesos, sensores, actuadores, en mecatrónica, un palabra aquí un poco raro, que es mezclar la mecánica con la electrónica, piensen, por ejemplo, en una puerta de un vagón de tren, pues como me decía un fabricante de bienes de equipo, que está en la patronal además, hay que fastidiarse, lo que antes era una máquina, una puerta de un vagón de tren, que era un bisagra y poco más, y ahora, pues la cantidad de electrónica que lleva aquello dentro, cables, etcétera. Electrónica metida dentro de la mecánica, eso se, bueno, es una manera de referirlo, eso es mecatrónica. Robot, pues ya se puede imaginar. Guiado automático, cada vez a más, carretilla, coche, tren, ¿por qué no el coche automático? Y antes se nos acaban a lo mejor otros problemas que acabamos de vivir hace unos minutos. El tren automático con guiado ya, pues ya existe, el otro día leí un artículo que eso va a más a más. En las TIC entran en el mantenimiento y en la seguridad. La ciberseguridad industrial empieza a ser un problema y una oportunidad para los que quieran emprender en este sector. En España existe la PESI, la Plataforma Española de Seguridad Industrial, donde de alguna manera están viendo que por ahí hay, hay que replantearse el tema. Ahora todos habrán oído del virus Sturznet, de cuando alguien, todos pensamos en quién, pero no se puede decir, pues atacó las centrifugadoras en Irán para el tema de la producción de energía nuclear. De alguna manera eso fue una cosa de las más tontas, pero eso era el bienes de equipo, era producción. Bueno, pues se puede atacar de alguna manera la producción y eso, pues si yo soy el responsable de una marca conocida, se puede decir, Coca-Cola, pues si alguien ataca y me contamina, me hace un roto, como se puede decir. Bien, la seguridad, un área. Existe mucho Windows XP, que desde hace unas semanas ya no dejan ni atenderlo, nadie se ha preocupado de que eso esté al día, nosotros en nuestro ordenador ya empezamos a estar preocupados de que el virus está actualizado, el antivirus, normalmente el software que está en las máquinas estas de estos últimos años, nadie se ha preocupado de que eso esté actualizado, eso ha llevado a que muchos responsables de sistemas de gestión han puesto una barrera, es decir, esta máquina no se conecta con la intranet de mi empresa ni salga del mundo exterior, porque puede haber problemas y eso lleva consigo a que el mantenimiento todavía hay que hacerlo cogiendo la moto, la empresa, y ir allí in situ a cambiar una cosita, cuando eso se puede hacer de forma remota. Pero bueno, ahí hay un área donde tecnológicamente no tiene que haber problema, pero hay una oportunidad. Bien, foto a las TIC, la damos por cerrada. Vamos a juntar aquí a ver qué sale, las TIC por un lado y los bienes de equipo. Evolución y una visión desde dentro, que si le preguntamos a alguien que está en el sector de bienes de equipo, y oye, esto de las TIC a ti, ¿para qué te aporta? Te dirá, pues, mucho más y más funciones, bueno, pensemos, la lavadora antes hacía un programa, dos, ahora tiene cuarenta, usamos tres o cuatro, pero bueno, tiene cuarenta. Bueno, pues, algo parecido en las máquinas de herramienta. Más flexibilidad para adaptar líneas de producción. Que alguien caprichoso quiere encargarnos un coche y quiere porque a la pareja le gusta azul y a mí me gusta rojo, pues no te preocupes, lo encarga de internet y el coche pintado de rojo a la izquierda y a la derecha azul. El tapizado, lo mismo. ¿Se puede hacer? Se puede hacer. ¿Eso qué conlleva? Que la línea de producción, de alguna manera, pues, se las tiene que ingeniar. Eso las TIC lo están empezando a facilitar. De hecho, ya empieza a haber cosas de esas. Más flexibilidad. Pero, donde quiero poner el énfasis de la ponencia de hoy es más conectado. Eso se va a hablar con el resto del mundo mundial. Eso va a permitir el mantenimiento y el control remoto. La máquina se puede mantener y controlar de forma remota desde la otra parte del globo. Y eso, el palabra aquí que tienen que recordar ustedes es el M2M, machine to machine, máquina a máquina. Las máquinas se van a hablar entre ellas. Por fin se van a hablar entre ellas. Piensen ustedes lo estúpido que hacemos nosotros cuando vemos que la fotocopiadora o la lavadora se nos ha roto y aparece en el display error 27. Llame a mantenimiento 900. Tú coges las llamas y señorita, señor, no sé qué. ¿Qué le ocurre? Pues, que no anda. ¿Y qué pasa? 27. ¿Qué hace la otra persona? Pues, lo mete en otra máquina. Y, pues, oye, ¿qué ha hecho la otra persona y yo? Pues, hacemos de tontos lo que le ha pasado a la lavadora que se lo comunique a la otra máquina. Bien, eso piensen ustedes en el mundo industrial. Cuando algo te pasa comunícaselo a quien se lo tengas que comunicar. Ya se habla del coche que se habla con el taller y no sé qué. Oye, ¿qué me pasa esto? No sé qué, etcétera. Que se hablen entre ellos. Máquina, tu máquina. Telefónica tiene toda una división pensando en este tema porque es algo que se ve venir. Conectados. Aquí todo va a estar conectado. Inteligencia y autoorganización distribuidora. La lavadora o el coche pues que se conecte por la noche que la energía parece que es más barata, creo, ¿no? O sea, y además ahora como nos van a poner un precio por hora pues oye, tú, lavadora aunque mañana cuando me levante esté la ropa ya limpia tú la vas a la hora de la mañana a las 4. Tú negocias con la red a qué hora es más barato el kilovatio. Eso ya se puede hacer. El coche lo mismo. Tú te recargas por la noche en el garaje y tú negocias con la red a ver a qué hora cómo sacas el kilovatio más barato. Eso se puede hacer. Bien, todo eso englobado. Por ahí lo ponen ustedes cuando tecleen por ahí a buscar más cosas porque no me va a dar tiempo a explayarme. El IoT, el Internet of Cine, Internet de las cosas, Internet del futuro, Internet industrial, cada uno lo llamamos de una manera. Esto viene a decir que lo mismo que ahora tenemos página web y todos conectamos a cualquier empresa, etcétera, ahora cada máquina va a tener su dirección de Internet y se va a poder conectar. Eso es el Internet del futuro. Hay todo un programa en la Unión Europea y a nivel mundial para desarrollar esto que viene. Y esto tiene mucho, lo he traído a relación porque los bienes de equipo entran como anillo al dedo. O sea, las máquinas se van a conectar a Internet y de alguna manera uno de forma remota, aunque esté en un pueblecito perdido, Perú, Colombia, etcétera, pues puede acceder a una máquina que esté en Alemania, en China, etcétera y puede dar el servicio. Pues tenemos el emprendimiento claro. Bien, la clave de esto para los que quieran un poquito pues que vamos a empezar a repartir direcciones IP de estas que se están agotando ahora pues pasamos al IP versión 6 que habrá no oído hablar que básicamente es que hasta ahora eran 32 0 y 1 y ahora van a ser 128 0 y 1 por cada dirección con lo cual podemos hacer muchas más combinaciones. Muchas, muchas. Pues tantas como es que si nos pusiéramos a repartir por la faz de la Tierra las direcciones y en cada milímetro cuadrado pusiéramos direcciones podríamos poner 670 mil millones de direcciones por cada milímetro cuadrado de la Tierra con lo cual tenemos ya direcciones ahí para lo que queramos. Eso quiere decir que vamos a poder poner una dirección IP a la cafetera a no sé qué al micrófono a lo que queramos y eso conectado a Internet. Bueno, pues eso nos va a cambiar la cosa. Esperemos que para bien. No entro en el tema pero los nuevos materiales electrosensibles piezoeléctrico memoria de forma, etcétera a los bienes de equipo también les atañen pero no venían en el título de la ponencia y no tengo tiempo y me lo salto. Nuevos procesadores de materiales hoy en día ya uno puede ir a comprar donde compra el ordenador puede comprar una impresora 3D yo el otro día la estuve viendo allí una cosa muy apañada y uno puede hacer una réplica de este reloj de este tal y eso me lo puedo llevar yo a casa puesto y compro el material y hace una impresora 3D va empezando quitándole hay cositas aquí al tal hago el modelo 3D y entonces yo me puedo fabricar una pieza ¿qué tiene que ver esto con bien el equipo? pues imagínense el problema del repuesto el mantenimiento me ha roto esto una foto no sé qué hago un modelo 3D vaya usted a por el material del origen una impresora 3D y usted tiene ahí la pieza eso ya está ahí luego otra es la el Smart el Smart que nos va a inundar que nos está inundando Smart Cities la que se está montando con que todas las ciudades sean inteligentes a cualquier cosa le llamamos inteligente pero bueno en fin en definitiva va a ser conectado Smart TV ya se pueden comprar las Smart TV que no es más que una televisión conectada a internet no lo tenemos a engaño pero queda bien el Smart Phone el Smart Car el coche inteligente no sé qué el Smart Lighting que no es más que una bombilla con una dirección IP a la cual la puedo encender y apagar a distancia desde IP pues eso ya existe eso ya está ahí eso le llaman Smart Lighting también que bueno si no hay nadie en la habitación pues que se apague pues vale bueno pues si todo eso ya está ahí ya viene ¿por qué no lo llevamos a los bienes de equipo? Smart viene de equipo ahí tenemos oportunidades no sé si va a estar conectado la bombilla de mi casa ¿por qué no va a estar aquí la fresadora de la máquina del eso es la visión desde dentro pero me interesa destacar la visión out ¿qué pasa cuando juntamos TIC más bienes de equipo? pues el cómo lo hace el bien de equipo cada vez va a ser más me da lo mismo más difuso para el comprador aunque sea un B2B que se supone que son profesionales de alguna manera el cómo lo hace me da igual piensen ustedes ahora mismo lo que nos pasa con el coche hace 20 o 30 años cuando se nos rompía el coche ¿qué hacíamos? nos bajábamos levantábamos el capó y hacíamos como que hacíamos cosas unos más otros menos pero ahora es que ni te molestas porque abres aquello ves una masa ahí un motor ahí y vas al taller ¿no? bueno pues eso se va a trasladar al mundo de los bienes de equipo hasta ahora había alguien entendido en la nave de alguna manera que era el que bueno metía ahí la mano y hacía cosas bien eso se va a acabar va a pasar el mantenimiento remoto y profesionalizado me pasa esto ya más mantenimiento o que venga el de mantenimiento cuando digo que venga es que se conecte a través de internet y que me arregle normalmente lo arregla a distancia pero a cierto nivel el cómo sí es importante para el profesional comprador el que compra el bien en equipo me da igual una vez que ya está funcionando pero sí conviene saber el qué porque si yo sé que esto podría ser otra cosa distinta a lo mejor se me ocurren cosas nuevas entonces el cómo puede ser interesante bien a nivel de provocación en España en Radio Televisión Española tiene un programa que todavía está en emisión que lo que pasa es que en horas introspectivas porque esto no lo ve casi nadie no tiene audiencia pero bueno afortunadamente está en la web pueden ver les he dejado ahí el enlace se llama Fabricando Mad in Spain donde te explica cómo se fabrica pues desde el tomate frito desde una chaqueta una camisa cómo se fabrica una porcelana etcétera donde podrán ver ahí pues eso la cantidad de cacharros la cantidad de máquinas herramientas la cantidad de bienes de equipo que hay detrás de cualquier bien de consumo bueno pues les animo a que entren por ahí hay como 40 o 50 programas de cómo se hace una lavadora etcétera y eso da una pista de qué estamos hablando de bienes de equipo ahí es donde se ve que hay máquinas detrás bien pero lo que me interesa destacar aquí ahora es que la evolución al meter tijo bienes de equipo nos puede cambiar las reglas del juego es que hasta ahora los modelos de negocio y los bienes de explotación normalmente cuando uno hace un business plan no es lo mismo hacerlo si el comprador es un bien de consumo hay que preparar la campaña de marketing salir a la tele no sé qué venderlo campaña de navidad etcétera no es lo mismo vender los juguetes de la muñeca de no sé qué que vender una bomba de bombeo etcétera ahora ha sido un bien de consumo pues puede dejar de ser un bien de consumo y pasar a ser un bien de equipo ejemplo el coche por qué demonios voy a tener que seguir comprando yo un coche hace un rato he oído que va a aumentar el número de propietarios de coches pues yo lo pongo en duda a lo mejor eso cae a cero porque para qué voy a comprarlo yo el coche que venga cuando yo lo necesito de alguna manera alquilo coches con lo cual el comprador del coche es la empresa de alquiler de coches entonces ya es un B2B con lo cual ya el modelo de negocio cambia las bicis es lo mismo el cliente se va a profesionalizar etcétera bueno sin embargo existe el caso dual al revés un bien de equipo de toda la vida se convierte en un bien de consumo ejemplo que he traído aquí la relación la antena de televisión yo el otro día un compañero pues tal no veo la tele no sé qué qué pasa tú crees de teleco vente para acá llamo al antenista pero es que solo al subir al tejado es un rollo tal vamos a la tienda de bricolaje de la esquina y ahí modelo Ikea la antena ahí puesta ahí se montaba cuatro en diez minutos la montamos y ahí resulta que un producto que siempre era para el antenista para el profesional donde no venía documentación ni nada pues resulta que ahora viene como un bien de consumo enseguida llame a los que han desarrollado esta antena que los conozco toda la vida digo tío tenéis que poner unas especificaciones un poquito más que estáis poniendo especificaciones para el profesional y claro mi compañero pues cuando era fácil pero no tanto bien de equipo que pasa a ser un bien de consumo paneles solares y Ikea ya empieza a vender paneles solares ya los compra el usuario final es distinto eso a que va a llevar a que la funcionalidad hay que simplificarla al usuario final no le vamos a complicar la vida con los modelos estos de híbridos y etcétera o sea el panel solar vale para lo que vale se enchufa y se pone y va a llevar a que el precio cae el otro día cuando fui a comprar con mi amigo la tele esta la antena perdón que yo sabía que detrás porque he vivido un poco el desarrollo este ha llevado cuatro años de desarrollo de ingenieros etcétera patentes arriba patentes abajo etcétera pues resulta que cuál es mi sorpresa cuando era más barata todo el sistema amplificador toda la antena etcétera que es un pedazo de antena bien hecha que el costo del mástil y los cuatro agarraderas que había que poner para sujetar la antena o sea los hierros valían tanto o más que lo que es la antena que es todo un bien de equipo ¿por qué? porque han conseguido economía de escala esto ha sido porque en España hemos cambiado la TDT en Colombia y en otros países lo están en ello y entonces estos señores pues tuvieron visión hicieron un modelo de alguna manera a gran escala que valía para toda la cantidad de antenas que se han renovado consiguieron bajar el precio entonces eso ya es un bien de consumo lo que antes era un bien de equipo pasa de ser un bien de consumo siguiente capítulo ¿dónde y cómo emprender? TIC con bien de equipo hemos dicho que vamos a ver si ayudamos a alguien que quiera emprender bien pues si usted quiere emprender en este sector que como ven pues es un sector muy amplio y con recorrido etcétera pues vamos de entrada la demanda de bienes de equipo en los países de la Alianza del Pacífico prácticamente asegurada vamos a ver los mercados están en desarrollo van a seguir en desarrollo van a aparecer clases medias van a aparecer poder adquisitivo demanda alta de bienes de consumo y esos bienes de consumo habrá que fabricarlos habrá que hacerlos habrá demanda de bienes de equipo luego esa pero grullada de alguna manera que nos quede claro va a haber demanda de bienes de equipo en los países de la Alianza del Pacífico en los próximos años para bien vale con lo cual yo ahí tengo ya lo que se llama un océano azul tengo ahí un sitio donde puedo yo desarrollar mis cosas pero a donde apuntamos que esto es muy amplio José María pues podemos apuntar si yo soy un entrante uno nuevo diría pues me tengo que diferenciar voy a lo más chulo a lo más guay que dirán los chavales a lo más a lo último a lo más novedoso podemos apuntar a emprender en el sector de bienes de equipo y he cogido un ejemplo de una cosa real que está aquí en España en Navarra una planta de producción de proteínas para fármacos de origen biológico hasta ahora la producción de fármacos era de origen químico bueno esto suena super bien hace falta una maquinaria de bienes de equipo que ni te lo imaginas porque aquí se trata de trabajar con material vivo con proteínas etcétera evidentemente esto suena bien pero a lo mejor alguno dirá esto me pilla un poco a estas horas y tal después de tantas charlas un poquito me lo cuentas otro día bien esa es una opción si usted se atreve ahí ahí tiene recorrido esto se llama la mecanización la fabricación avanzada hay un programa el programa marco nuevo de la unión europea habla de eso bien pero si pensamos en decir yo soy un entrante yo tengo mis conocimientos que son los que son y yo tampoco me voy a meter aquí a inventar aquí los fármacos con proteínas vivas no tienes algo más sencillito por ahí ahora podemos pensar en fabrica tuercas clavos y tal pero claro tics con clavos todavía no aunque también se puede hablar yo he pensado en esto y me lo he traído en vivo ¿qué es esto? lo tendrán todos en casa y si no se fijan a la entrada detrás de la puerta lo tendrán se llama interruptor la luz esto se puede imaginar que esto el equivalente lo tendrá cualquier bien de equipo cualquier máquina que se precie tiene luz enchufes hay que arrancarla ponerla tendrá un interruptor ¿no? bien esto lo vamos a encontrar en cualquier sitio pero esto tiene tic pues no ¿qué pasa si le metemos a esto tic? ¿podemos meterle tic? pues claro que lo podemos meter aquí luz va a pasar con lo cual el donde enchufar lo vamos a tener fácil sacar la energía va a estar fácil ¿no? bien ¿por qué no ponemos aquí algo que se conecte a internet? y tengo el interruptor conectado a internet y desde mi móvil lo enchufo hago el on y el off lo hago eso ya existe es un conector conectado a internet ¿con esto qué puedo conseguir? que el bien de equipo este lo arranco y lo desarranco lo paro a distancia conectado a internet bueno ¿eso qué posibilidades tiene? pues puede tener muchas hemos conseguido ya producir ¿cuál es la ventaja? de que esto cuando uno va a comprarlo y el otro día en un grupo de trabajo con la universidad pues estábamos hablando de loco ¿por qué demonios será esto tan caro? esto pues esto es un dinero esto cuando tienes que comprar 15 o 20 que son los que hay que poner en casa pues te gastas un dinero valen más que el iPad etcétera ¿y esto qué demonios tiene? esto no tiene tanto y lleva años ya para que esto lo hayan hecho más barato evidentemente es porque aquí las empresas pues han conseguido controlar el tema bien este un trabajo fin de carrera ahora se llama fin de grado de alguna manera en la universidad pues me hacía un estudio con el arduino que compraba la cacharrería electrónica y tal y le costaba al mismo precio un transmisor electrónico etcétera un interruptor digamos que conectado a la red al mismo precio que lo que se vende esto en la tienda de bricolaje de la esquina y no me acordaba del precio y ayer mirando en el buscador pues entro a ver la verdad es que me llamaron y luego no seguí pero curiosidad me encuentro tienda de Perú que da módulos de arduino para hacer montajes en casa tipo esto o sea que ya existe en países como Perú pues ya hay alguien que se los puede vender o sea si uno es un poquito mañoso puede empezar a hacer cosas básicas que están metidas dentro de los bienes de equipo y que llevan tic puedo meterme también con la impresora 3D en hacer un servicio de repuestos o sea esa pieza se está roto yo te hago un equivalente de alguna manera eso se le puede llamar ingeniería inversa ojo con los temas de propiedad industrial que si eso está protegido habrá que mirarlo pero en principio se puede hacer pero fíjense la foto que les traigo ahí si nos metemos en este tipo de cosas a veces habrá que tener en cuenta las reglas del juego que nos han puesto llámese regulación eso que tienen ahí en la foto es la foto del cargador de mi móvil de mi portátil en mi casa de mi portátil es un simple adaptador de corriente 220 voltios por un lado y 12 voltios por el otro lado fíjense la cantidad de cromos la cantidad de sellitos que tiene el dichoso adaptador que no tiene ninguna tecnología del otro mundo pero fíjense la cantidad de pasos por lo que ha tenido que pasar el fabricante para poder vendérmelo a mí luego si yo me meto a fabricar cositas no basta solo en saber hacerlas sino que luego además hay que ponerle los correspondientes sellos y eso hay que tenerlo en cuenta mensaje si la alianza al pacífico pues consigue poner normas comunes pero a lo mejor creamos unos mercados de una manera más atractivos pero como ven campo y recorrido a verlo ailo y poder podemos hacer creo que me estoy pasando y entonces vamos allá y otro campo o sea podemos ir a la fábrica del futuro podemos ir a fabricar piezas digamos habituales y podemos ir que donde yo veo especial recorrido a adaptar lo que ya existe señores alianza del pacífico los bienes de equipo hemos visto antes que producirlo no se producen pero a verlos hay en México mucho bien de equipo en Perú poca producción de máquinas de herramientas pero se necesita etcétera tráiganla usted de donde esté China, Europa, Estados Unidos y adáctenla hemos visto un ejemplo de adaptación hemos pasado un conmutador tonto a un conmutador de los que llamaríamos Smart con cuatro cosas pues ese puede ser el camino adaptando y o facilitando su implantación mejorando su diseño y podríamos venderlo luego con el nombre de Smart Bienes de Equipo que eso parece que vende muy bien podemos crear también los SAS servicios de asistencia técnica con fuerte apoyo TIC y hacer mantenimiento de un equipo sofisticado en el terreno y para eso pues tenemos videoconferencia que ya si hay internet pues ya lo tengo arreglado la semana pasada han empezado a vender ya las Google Glass estas las gafas inteligentes con lo cual realidad aumentada yo puedo estar delante del cacharro que no tengo mucha idea pero estoy conectado con videoconferencias de cuatro mil kilómetros y me están soplando me están diciendo lo que tengo que hacer bien ahora mismo Mercedes Benz por ejemplo pues ya tiene para sus técnicos de mantenimiento ya tiene unas gafas equivalentes y de alguna manera está viendo pues lo que tiene que hacer según lo que está viendo el técnico bien eso que quiere decir que una persona que está perdida en un país etcétera en un pueblocito por alguna manera puede hacer un servicio de mantenimiento de algo sofisticado ejemplo electromedicina hoy en día los equipos de electromedicina son súper complicados a una empresa de productos de electromedicina puede que no le interese ir a un mercado determinado a una zona de Perú porque va a vender uno o ninguno y entonces tiene que montar un servicio de mantenimiento y tal que no le salen los números pues a lo mejor yo me pongo en medio y oye tú me vas diciendo lo que tengo que hacer me vas soplando aquí el know-how y yo arreglo el equipo de electromedicina campo para emprender ejemplos de TIC en bienes de equipo para otros sectores todo esto ¿cómo lo podemos aplicar? pues he elegido tres sectores sector agroalimentario donde estamos hablando Chile ahora mismo está diciendo que va a empezar a dar más valor añadido a sus bienes agroalimentarios me parece muy bien hay materias primas si esas materias primas las transformamos damos mayor valor añadido y podemos fomentar la exportación ¿cómo? pues metiendo procesado robotizado y envasado el envasado es mar por supuesto ahora mismo ya hay unos fil que te dicen si el filete está pocho si está pasado si está caducado o no eso ya existe evidentemente ya que nos ponemos a hacer cosas hacemos es mar ¿y el qué? pues vayan ustedes a cualquier súper y verán ustedes la cantidad de productos que hay ahora solo hay que ver la línea de lácteos los yogures ahora para ir a comprar un yogur te lo tienes que pensar porque hay 400 variantes bien pues cualquiera de esas cosas se puede meter donde podemos meter TIC con bienes de equipo para procesar productos agroalimentarios es elegido o para que se acuerden un poco de la estabilidad pues he elegido un caso real de una máquina que se ha desarrollado aquí en España para una necesidad concreta que puede ser otro ejemplo de emprendimiento oiga yo es que aquí en esta zona hay estas necesidades y me gustaría este y es la máquina del seso miran bueno ¿y esto de qué va este? que nos va a contar a estas horas bien a muchos de ustedes les gustará el marisco y sabrán que no es lo mismo un centollo que una centolla bueno por ejemplo la gente pues pide lo cual cuando uno va a comprar pues no es problema porque como compra uno de tarde en tarde pues lo mira y coge un italiano bien resulta que en otros sectores también hay por ejemplo en el caso de los peces comestibles en este caso la caballa el verde los que lo conozcan y tal pero me da igual resulta que no tiene el mismo valor en el mercado el pez macho que el pez hembra con lo cual hay que identificarlo entonces en este caso ¿cómo lo identificaban? pues a mano ¿y cómo lo hacían? pues lo apretaban en cierta parte y según el líquido que sacaba y según el color de ese líquido pues sabían si era semen o no era semen si era blanco o no sé qué sabían si era macho o hembra y a un lado o a otro bien eso hacerlo cuando uno compra una centolla pues no es problema hacerlo cuando pasan tantos camiones como hemos oído antes de cuantos miles a cabo el día pues puede ser un poquito aburrido o estresante bien pues hay un centro tecnológico que ha desarrollado esta máquina que los va mete visión robótica visión robotizada los va viendo los va a coger un brazo los va alineando y luego les va presionando en la cierta parte con lo cual sale el liquidito hace la foto correspondiente sabe si es blanco o no es blanco y sabe si lo tiene que echar a la derecha o lo echar a la izquierda dos por segundo que tiene por lo visto está causando revolución vamos de cómo han conseguido hacer esto ejemplo esto le ha valido a estos señores a otros les valdrá otra cosa pero lo que voy es que el bien de equipo se puede hacer de alguna manera a la medida de una necesidad concreta y que resuelva un problema concreto dentro del sector agroalimentario podemos pensar hay aquí una foto de otro desarrollo de bien de equipo que se ha hecho aquí también en España cosechadora de fresas lo mismo visión robótica brazo ve si la fresa está ya entre verde y rosita está madura brazo con cierta sensibilidad y va cogiendo la fresa y la va poniendo en la caja eso existir existe se han ido a venderla a California porque aquí no salían los números y tal desarrollado aquí en Huelva en el sur de España podemos coger un dron esos que servían para matar cosas o matar personas pero sirven para otras cosas meterle ahí pues un líquido que para fumigación y nos permite fumigar X hectáreas eso ya existe eso se puede hacer pueden hacer fotos y saber si necesitamos riego y activar la dirección IP correspondiente tu bombeo y saber si hay que regar o no regar puedes hacer un tractor autoguiado el tractor de alguna manera para que hago yo un tío subido ahí arriba yo desde fuera desde casa yo viendo el partido y yo hoy en día se podría hacer georreferenciándole tareas mira las dimensiones de la finca son estas y lo que tienes que hacer es para allá para acá para allá para acá y vas arando etcétera es fertilización individualizada por goteo la viña también existe también se puede hablar le aplico los alimentos y tal a la viña a cada una concreta en ganadería el pastor remoto ganadería intensiva invernaderos control de actuación de granjas un montón de cosas todo eso lleva bienes de equipo y todo eso lleva tics ejemplo de nuevos hábitos cojamos dentro del sector agroalimentario elegido el pan el pan últimamente nos lo venden ya horneado al menos aquí en Madrid en muchos sitios nos lo venden recién horneado desde antes toda la vida antes que se hacía se amasaba en el horno el pueblo de la zona se horneaba y se despachaba no se vendía aquí es donde se despacha el pan y tú ibas allí y comprabas el pan bien de equipo que había ahí la amasadora las tics no existían ahora es masa congelada que se hace en un sitio y se hornea en el punto de venta en el supermercado en el centro de la colectividad en el hospital en el colegio etcétera ahí es donde se pasa de masa congelada a ¿qué ocurre? que entonces ahora tendríamos asegurar la cadena de frío bienes de equipo necesitamos hornos en cada supermercado en cada hospital etcétera necesidad de bienes de equipo y eso no requiere tanta tecnología salto sector de la industria de ti pues ahí viene una cosa horrorosa desde el punto de vista del diseño pero fíjense que cambia una farola le podemos poner ahí un router un DAL y tenemos cobertura wifi equipo de telecomunicación con equipo de iluminación de alguna manera podemos entrar en equipos de internet rural podemos otro campo de desarrollo se están lanzando estos días habrán visto que si Google está lanzando unos globos para cubrir toda la área no cubierta de internet con globos se están lanzando satélites o tres veces etcétera de alguna manera ¿cómo llegar a esos satélites? hacen falta nuevos equipos nuevas necesidades de bienes de equipo sensores van a estar baratos y ubicuos sensores por todos los lados conectados los sensores van a ser muy baratos se hablaba aquí del tema de la energía ahora el tema estrella y hay un montón de dinero para investigación en esto es la red inteligente la smart grid la smart energía inteligente yo produzco energía y la energía que sobra la subo a la red y además se la va a poder vender uno a otro esos son proyectos que se están en desarrollo y en eso se anda eso va a cambiar la faz de todos los bienes de equipo del mundo de la electricidad como tal con lo cual va a haber una nueva generación de bienes de equipo necesarios de alguna manera yo no tengo tiempo ni ganas de entrar en temas pero fíjense que para qué pasamos de corriente continua a corriente alterna porque no crear el electrodoméstico de corriente continua y la alterna la hago cuando la vendo hacia afuera pero eso es otra batalla sector de energía ya para terminar aparece el harvesting energy que es este palabra el harvesting energy que coge la energía del entorno que básicamente es la fotovoltaica y la eólica de alguna manera bien pero eso se puede coger a lo bruto y en pequeñas dosis también yo puedo coger y por ejemplo hay sensores que cogen se pegan a la hoja de un árbol y con el movimiento de la hoja pues genera energía o sea mucha no poquísima pero a lo mejor suficiente para activar un sensor y que ese sensor mande información a otro lado con lo cual puedo tener de forma smart una finca un terreno en cualquier sitio la energía la coge de los cambios de temperatura del movimiento del aire etcétera eso existe harvesting energy de alguna manera evidentemente los equipos que se hagan con todo este tema ya nada que ver con los bienes de equipo digamos tradicionales aparece entonces toda una nueva oportunidad instalación de parques fotovoltaicos de silicio o de perosquita eso se lo pongo un poco para que ustedes ahora mañana después de el partido algunos y otros en la cena o en la comida pues entren y verán la que se está montando la que se puede montar como esto sea verdad todo lo que hemos estado oyendo hasta ahora puede desaparecer se está hablando de producción de 10 a 20 centavos de dólar el vatio cuando el departamento de energía de Estados Unidos está diciendo que el umbral para que pueda ser competitivo frente a todo el petróleo y todo el gas está en 50 centavos por dólar y esto que lleva año y medio nadie lo había visto están diciendo que a nivel de estos laboratorios todavía 10 a 20 centavos de dólar el silicio está en 75 y dicen que lo van a conseguir bajar a 40 pero es que además la perosquita esta que apúntenselo sirve para coger energía y para soltarla sirve como iluminación una joya el producto este por el día coge la energía y por la noche ilumina con lo cual para qué vamos a poner farolas en las carreteras con la pintura esta esto todavía no está pero bueno se le ve Andasol proyecto estrella también en Andalucía en Granada primer complejo termosolar del mundo con almacenamiento térmico o sea lo que estábamos diciendo de que cojo la energía y la almaceno y por la noche que no hay sol no hay energía de tal la entrego a la red o sea sin necesidad de estar conectado a la red eso es un proyecto estrella donde hay grandes empresas ahí metidas es un proyecto Andasol lo pueden conectar y ver y ya lo último y como guinda pues si el tema eólico bueno aquí en España ya los sitios donde sopla el viento ya los tenemos copados los tenemos pillados en parte por eso nos hemos ido a llevarlo a otros sitios pero bueno aparte de las crisis pero es que fíjense estos días se está probando en Alaska este cacharro que no es más que una especie de globo aerostático por ahí donde dentro lleva una turbina y eso lo que hace es que sube arriba que sopla el viento de forma más regular y hay más viento y entonces consigues y lo subes ahí la atas con tres cables de alguna manera y estás consiguiendo que durante 24 horas con viento constante etcétera estás generando energía fíjense esto lo que puede suponer piensen en un entorno rural bueno pues ahí les dejo el enlace donde pueden ver conclusión y potencial desarrollo y ya doy paso al tema como ven amplio espectro la demanda está asegurada si se puede aunque uno sea pequeño no es tarde es un buen momento y además si encima no nos ponen barreras como parece que va a ser en la alianza del pacífico pues chapo entonces la evolución tecnología actual de las TIC añade una nueva dimensión actual a la integración mecánica eléctrica y electrónica venimos de ahí mecánica eléctrica y electrónica pero no estaba conectado con las TIC podemos conectarlo facilitando la conectividad global de prácticamente todo tipo de máquinas y bien de equipos podemos conectar todos que trae problemas como hemos visto la seguridad ahora mismo que es tanto conectado también puedo atacar y cargarme aquí conectividad que junto con la generación de energía renovable en modo local vean el globo ese y las redes de energía inteligentes abre nuevas vías de desarrollo en especial en entornos rurales ya que resuelven los problemas de accesibilidad energética y de mantenimiento de instalaciones remotas de los bienes de equipo desde prácticamente cualquier parte del globo fíjense que esto nos cambia el panorama oportunidades de desarrollo oportunidades de emprendimiento las que queramos todo y unido al fuerte recorrido que se prevé en la Alianza del Pacífico pues creo que esto estarán conmigo que se presenta ante nosotros un enorme potencial de desarrollo industrial sin necesidad de desplazamientos migratorios en Europa en España hemos conseguido estos años atrás fuerte desarrollo industrial pero también despoblando las zonas rurales y yendo a las grandes catedrales industriales a las grandes instalaciones ahora aquí la instalación industrial se puede quedar en el entorno rural y de alguna manera la inteligencia puede estar en otro lado y todo esto como ya me están cortando desde hace un rato pues ya estaba previsto pues nada que ver con lo que se ve venir que se llama el ENEVIC la convergencia entre lo nano nanotecnología info cogno y bio eso para otro día otra ocasión que tengamos pero de momento con las TIC solo las metemos dentro del bien de equipo el bien de equipo está conectado y ya nos cambia de alguna manera el panorama y eso crea potencial de emprendimiento yo estoy convencido que sí lo puede hacer uno pequeñito yo creo que sí se puede hacer de cualquier país de la Agencia del Pacífico yo estoy convencido que sí hay experiencia para trasladar a ver la isla y con esto ya pues creo que me he pasado más gracias